Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme compartirles un bonito corrido que le he compuesto a la selección mexicana del día 26 de julio, que fue el día de ayer, que le ganaron la selección a Jamaica. Dije que les iba a componer un corrido más, si ellos ganaban la selección a ver a cuantos bocones les viene el saco. Lleva por título México 7 veces campeón y esto dice así La selección mexicana ya 7 veces campeones en el año 2015 sorprendió muchos bocones el día 26 de julio ganaron las selecciones México contra Jamaica en Filadelfia jugaron les demostraron con hechos pienso que ellos se espantaron con el gol de Andrés guardado pues 3 a 1 ganaron más de 86 mil personas en el estadio se hallaban de puros aficionados que bonito se miraba México la copa de oro sabían que ellos se llevaban Perros que ladran no muerden escuchen bien criticones los que se creyen en lo alto comentaristas cabrones ya vieron que el mexicano sabe patear los balones se fueron los de Jamaica muy tristes decepcionados y todos los mexicanos a su patria emocionados a Peralta y el Tecatito les hicieron los mandados la selección mexicana ya siete veces campeones en el año 2015 sorprendió muchos bocones el día 26 de julio ganaron las selecciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!